A Lidia Lozano que hizo su espectáculo de que abandonaba el plató, a que no le pagaran, pero que ella con Jimmy Jiménez Arnau, que es el que trajeron ayer como testigo protegido, que venía a hablar de su relación de ella con su marido, que no, que se iba y que no quería saber, porque a ver, ya sabemos, yo no entiendo este personaje, Jimmy, porque es un hombre que es machista a tope, que ataca a las mujeres, que nos trata a las mujeres como si fuéramos objetos de que has usado y luego los dejas, porque se ve en su vocabulario, en su forma de hablar, en cómo siempre ataca, está metido en todo, luego tiene un lenguaje sucio, porque a mí no me gusta, también dijo, ayer venía a hablar y a destapar, pues como que Lidia y Charlie iban a sitios putres, de mala calidad, de malas maneras, sitios bajos, y también como que en sitios que cogían ladillas, porque dijo, pero si están llenos de ladillas, no sé, esas palabras y esas cosas que son feas, son desagradables y que no vienen a cuento, bueno, ahí estuvo, que él vino, que decía, no, que venía a hablar bien de Charlie, que él no veía a Charlie en un centro de estos de hacer intercambio de parejas, porque que había sido muy mujeriego, que sí, que había sido, pero que ahora que como que no lo ve, a Lidia sí, que a Lidia la ve con eso y con mucho más, y bueno, y suerte que no lo dejaron acabar de hablar, porque se basó casi toda la tarde en Lidia, que si se iba, que abandonaba el plató, Jorge Javier detrás de ella, lo que hacen siempre, y que no, que vuelve Lidia, que no va a hablar, que no va a decir nada, que no va a atacar a Charlie, en su libro también ya sabemos que el libro que escribió también atacaba a Charlie, entonces es como que Lidia salió despavorida, ¿no? Pero bueno, está siempre, a mí me hace gracia esto de que me voy, pero a mitad camino, como te van a buscar, vuelves, luego te vuelves a hacer otro adelanto, como que te vas, como que esas cosas no las entiendo, plántate puñetas, plántate ya, pero como que le gusta, ¿no? A Lidia todo este, esta comedia y este teatro que hacen alrededor de ella, es como se siente protagonista, y yo creo que es que le va de maravilla, vaya, no le importa tres pitos de que lo que la gente piense de ella, piense de su marido, y si es verdad todo esto, si es mentira, que yo pienso, es lo que ya dije en un anterior vídeo, cada uno en su libro, en su vida, hace lo que le da la gana, y va donde quiere, y a nadie le importa, también este hombre tan desagradable, porque lo peor que puede hacer una persona es reírse de los defectos que tenga, o los problemas que tenga otra persona, se ha metido, que se le sentía con el micrófono, como hablaba, de la chepa de Lidia Lozano, que algún día se le va a caer adelante, que mira que no se puede poner derecha, no sé, te has mirado tú los defectos que tienes, Jimmy, porque también los tienes, y más ahora ya que con la edad que tienes, lo que tendrías que aprender es un poquito de educación, vergüenza y respeto hacia los demás, que eso no lo conoces. Se ha presentado como diciendo que era amigo de Lidia y amigo de Charlie, bueno, de Lidia ha dicho que no tanto, que era de Charlie, pero de todas maneras, no sé qué amistad es esa, porque luego ha dicho que hace 30 años que no se ve con él, entonces, después de 30 años, eso es una amistad, y cuando vienes aquí a criticar, a insultar, y a decir, y a sacar, vaya, estamos como siempre, ¿no? Tener amistades de estas, mejor no tener nada, porque vaya, eso que te estén poniendo verde. Parece ser que por primera vez han coincidido, la marea fuchsia y la marea azul han coincidido en algo, en que los dos han puesto y han exigido que sacaran a este ser, a este personaje, que lo echaran, que lo quitaran del plató, porque no puede ser esto, que esto es acoso, lo que están haciendo con Lidia Lozano. Las redes sociales iban que ardían contra esto, también hasta contra Jorge Javier Vázquez, que dice, tanto que va de feminista, como que no ha cortado y ha permitido a este hombre, que las palabras más bonitas que le ha dicho es que tenía una chepa que se le iba a partir, luego que frecuentaban unos tal que con tres ladillas, luego le ha dicho que asco, que se ha escuchado con el micrófono, entonces, pero vaya, ¿qué va a decir Jorge Javier? Si disfrutaba, viendo a Chimi como atacaba a Lidia Lozano, a Lidia Lozano escapándose y él detrás de ella, eso se le veía en la cara, Jorge Javier disfruta con esas situaciones y muchos de los que hay en el plató, pues también. Bien, aquí lo grave es que estén permitiendo que como no tienen contenido, como no tienen audiencia, que se dediquen al machaque de esta manera a cualquiera de los suyos o colaboradores con sacar, con poner y a esto, porque ya es un día sí y otro también, ¿no? Aquí lo que es Lidia Lozano, que es lo que aguanta, lo que soporta, lo que consiente, que hablen de ella, que la tiren por el suelo, que la pisoteen y todo por una silla, porque ella es la que podría, como los otros igual, ¿no? Son los que pueden poner fin y decir, oye, bueno, yo pues vengo a hacer mi trabajo o hago lo que tenga que hacer o lo que sea, pero a mí hacerme esto o una cosa es que saquen algo, que digan una foto que la han pillado en bikini, en bañador, algo de alguna cosa, pero ya llegar hasta este extremo de decir que estás metido en un local, que estás con intercambio de parejas, el otro que viene que dice que estáis en sitios putres, que mal cuidados, con mala calidad y que cogeis ladillas, no sé, todas esas cosas tan fuertes, meterse con su chepa, con el físico, que yo creo que bastante tendrá ya Lidia, ¿no? Y que si tiene un problema de espalda, no es que tenga chepa, es que tiene un problema, esta mujer ya la operaron y ya tiene un problema, entonces no te puedes meter, que eso es como un problema de espalda, así no es como una enfermedad, es como el que se burla de una enfermedad o sencillamente el aspecto físico de otra persona, que nadie puede burlarse de nadie, eso hace muchísimo daño, te duele, porque yo creo que lo que más daño puede hacerle a Lidia es que se metan con su chepa, que se metan con su defecto, que se metan con su problema, como nos haría a cualquiera, ya sabemos todo el mundo por experiencia que si tienes un defecto o que tú te encuentras con tu físico mal porque algo que no te guste, porque tengas unos kilos de más o unos kilos de menos, algo, lo peor que puede hacer es alguien es venir a meterse con ese defecto, porque nos duele y es el peor daño que nos puede hacer. Bueno, también Carmen Alcaide ha venido llorando, pidiéndole perdón, ha ido detrás de ella, le ha regalado una maceta para decir que no rompan su amistad, es otra que es de aquellas que primero tiran la piedra, te sueltan la pedrada y luego quieren pasarte la mano como que aquí no ha pasado nada, porque es que yo tampoco es que no soporto mucho a Carmen Alcaide, entonces no puedo hablar ni decir nada bueno de ella, porque no, la veo falsa, la veo hipócrita, la veo también que por una silla es capaz de todo lo que le digan y demás, mira como ella no viene a explicar lo que ha pasado con su marido, por qué se han separado, por qué se han divorciado y cómo no lo dice, aunque vaya, vamos a esperar, porque llegará un momento cuando se les acabe, ahora los que tienen igual irán a por otra, a lo mejor le llega un momento en el que saquen todos los trapos sucios de Carmen Alcaide. Al final la conclusión de todo esto es que como Jimmy lo que ha venido a dejar a Lidia Dozano como que si fuera una señorita como hasta incluso de compañía de un burder tirado como los que están en las carreteras, él se ha ido luego como ha quedado como un personaje grande que al final si le han pagado algo esta tarde por no hacer nada ni no decir nada porque entre que Lidia no lo ha dejado hablar ni nada, ha venido solo a pasearse por el camino, a insultar a Lidia, a él ha quedado como si fuera un señor que no ha quedado porque es el que más tiene que callar y el que más tendría que quedarse en su casa. Hablo bien de Charly, si está loca esta, de Charly, porque no tengo nada malo que decir. Me voy a sentar con Charly. Lidia, espera un momento, va, un momento solo. No, me voy a sentar contigo. Que se refiere antes de estar contigo, no ahora. ¿Eh? Que se refiere antes de estar contigo, no ahora. Que no voy a hablar, que no, que no voy a participar de esto. Que no voy a sentarme, ¿para qué le hablé de Charly? Pero vamos a estar. No, espera, 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 pero Beto, pero escucha una cosa. Que no. Pero que justo aquí ha dicho lo de Jimmy sobre Charly, es justo lo que has dicho que hagas tú antes de que hacías lo que te daba la gana. Pues eso, que se siente y hable de Charly. Pero yo no quiero escucharle, no quiero escucharle. Pero que hablara bien. Que no, que no. Bueno, vergonzoso como podéis ver. Y eso que no he puesto todavía el trozo donde le dice lo de las ladillas y lo de la chepa. Dejad vuestros comentarios, dad me gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto.